Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago de Mestero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. La Coordinación de Bienestar Estudiantil informa el cronograma de inscripción para los programas de becas nacionales y becas 11-2015. El Programa Nacional de Becas Bicentenario, para ingresantes y estudiantes avanzados de todas las carreras de las facultades de agronomía exactas y forestales. Programa Nacional de Becas Universitarias, para ingresantes y estudiantes avanzados de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. El plazo para la inscripción en ambos programas vence el 2 de marzo. Programas de becas 11 orientadas al mérito intelectual, ayuda económica, comedor, movilidad, estímulo al deporte y residencia universitaria. La apertura de inscripción para este programa se realizará en el mes de abril. La Editorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero abrió la convocatoria para la presentación de trabajos en cinco colecciones. Su directora, Esther Azubel, adelantó los títulos para esta primera etapa del año. La convocatoria se abrió a mediados del mes de noviembre del año pasado y concluye el 30 de marzo de este año. Y por supuesto la convocatoria es para las cinco colecciones que tenemos, Ciencia y Técnica, Sociedad de Cultura, Cátedras, Convergencias y Medioteca. Nos parece fundamental, yo creo que es una oportunidad imperdible para los docentes de la CAP, para los miembros de esta universidad, esta oportunidad que les ofrece la editorial, la universidad a través de su editorial. Próximamente se viene la presentación del libro de Mariana Godoy, doctora en Antropología por la Universidad de Buenos Aires y formada en Sociología en esta universidad. El libro que vamos a presentar se llama Los Regalos de Margarita. Ya el libro es un trabajo doctoral que está transformado al libro, es su tesis, en la cual ella ahonda en la problemática, en cómo, digamos, las batallas políticas se trasladan a las batallas judiciales. El otro libro que va a entrar a imprenta, digamos, es el libro de Lucas Cossi, que se titula El telar de la trama, Orestes de Ilulo, narrativa e identidad. Es un trabajo que hace un análisis desde la perspectiva hermenéutica, principalmente la filosofía de Paul Riquier, donde se construye el concepto de identidad o santiagueñidad en Orestes de Ilulo. La coordinadora de Bienestar Estudiantil, licenciada María Luisa Araujo, comentó sobre la temporada de actividades en las instalaciones del Polideportivo de la UNCE. Bueno, el Polideportivo ha tenido, en la temporada 2015, ha sido la temporada de la pileta, ha tenido bastante concurrencia de toda la comunidad universitaria, tanto de estudiantes como de egresados, de docentes, no docentes de la universidad. Y hemos puesto también en marcha cuando se inauguró la temporada algunas obras que se estaban realizando en el Polideportivo, como la caminería, la iluminación, tanto de la parte de piletas como del general del Polideportivo. Y para este fin de semana, que son las festividades de Carnaval, se tiene pensado, bueno, ya está en marcha, realizar un festival de música pop y folclórica el día lunes 16 en el Polideportivo. Desde las 14 hasta las 23 horas vamos a ampliar el horario de la pileta.